¡Seguimos aquí en Dato Universitario con una importante noticia! ¡Atención! ¡Atención! Porque el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, suscribió un convenio muy importante con la Universidad Nacional de Córdoba, nada más y nada menos que en esta nueva estructura académica que es Campus Norte. Exactamente, que ustedes saben, se está construyendo aquí en Juárez Selma, cerquita de Canadá, acá nada más, ¿no? Así que, bueno, evidentemente el INTA va a tener un espacio de desarrollo muy importante para la capacitación y esto justamente tiene base en este nuevo convenio que se ha firmado junto con la Universidad Nacional de Córdoba. Allí estuvo reunido el rector Hugo Yuri con autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria porque justamente va a haber un lugar en Campus Norte que va a ser habitado por el INTA y donde el INTA va a poder dar capacitaciones de distinto tipo relacionadas con la industria agroindustrial y la agropecuaria. Exactamente, en ese lugar estuvieron no solamente el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, estaba Juan Cruz Molina que es el presidente de INTA Córdoba y Marcelo Conrero en representación de la Casa de Trejo. El rector y la gente del INTA destacaron que el sector requiere de formación permanente, pero claro, con los avances que hay. Así que vamos a presentar justamente lo que pasaba a partir de este acuerdo. Dos emociones, una de enorme alegría y otra de compromiso y responsabilidad porque verdaderamente, como nos dijo recién en nuestra reunión, número 336 del Consejo del Centro Regional de Córdoba, el doctor Hugo Yury dijo el INTA tiene su espacio, tiene su lugar en Campus Norte, nos tenemos que poner a trabajar, a seguir trabajando y tenemos que tener la claridad que no tenemos todo resuelto, sino que en el camino iremos buscando parte de las soluciones. Así que, alegría y responsabilidad. Y entiendo que muchos, muchísimos. ¿Por qué? Porque ya lo venimos haciendo. Nuestros técnicos y técnicas del INTA, Centro Regional de Córdoba, trabajan en las universidades, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad de Villa María, Universidad de Río Cuarto, Universidad Católica de Córdoba. Y nosotros reforzamos en este espacio del Campus Norte la T, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Tenemos que agrandar la T en un modelo que es el que nosotros llamamos modelo interactivo de innovación. Y la innovación la vamos a hacer con el resto de las disciplinas, con las disciplinas que agregan valor en temas específicos y no siguiendo en el trabajo en silos donde cada uno de nosotros hace alguna cosa. Así que entiendo que tenemos muchísimo para aportar y aportar también desde la cultura de INTA, que es la cultura de integrar capacidades para resolver problemas o desafíos. Si ha habido un sector de la producción que más ha avanzado en tecnologías, fuera de las tecnologías de la información y la comunicación, es el sector agropecuario de nuestro país. Esa es la ventaja competitiva que nos está dando en el mundo, en un mundo que justamente hoy tiene una crisis alimentaria y que siempre digo que no es un producto primario que estamos exportando, sino que es un producto con muchísimo conocimiento, investigación, tecnología, etc. Y el Campus Norte que no solo va tomando forma físicamente, sino que va tomando forma como concepto. Para nosotros es fundamental tener estos institutos de investigación con tanta historia en el país e historia exitosa en el Campus Norte. Nos vamos ahora a otra tarea de extensión. Tiene que ver... Con mucho trabajo. Con mucho trabajo, con generar trabajo. Pero en este caso, Universidad Nacional de Villa María. El 84% de quienes ingresaron para recibirse de mozos y camareras, o de mozos y mozas y camareros y camareras, terminó la capacitación. Lo que demuestra el gran interés que hay por conseguir trabajo en ese mercado laboral que es tan incipiente e importante, sobre todo en Córdoba, en turismo. Y sobre todo en la Universidad de Villa María, que acaba de empezar con este tipo de cursos que están destinados a toda la sociedad. ¿Vemos el informe? ¡Cómo no! ¡Dale! ¡Cómo no! ¡Cómo no! A través de las redes sociales de la Universidad, me enteré que estaba esta capacitación. Entonces fue como, bueno, la quiero aprovechar. Y bueno, como actualmente estoy estudiando, pero no trabajando, fue como una reoportunidad para una salida laboral. Lo quise hacer como para capacitar a mi personal si es que algún día lo necesito y para ver qué se puede aprender, digamos, algo nuevo. No hay en Villa María este tipo de cursos. Eso era lo bueno. Y me gusta que esté en la Universidad por medio porque es como que le da otro nombre. Esto a mí me sirvió muchísimo para aprender, para mejorar en el servicio que yo donde estoy trabajando en la AERCA. Y bueno, a mí me sirvió muchísimo todo. Me parece que todos los profesores estuvieron muy buenos. Me gustó mucho. Estoy iniciando mi propio negocio. Es un emprendimiento familiar que, bueno, cada uno cumple una función. Y yo estoy en la parte del salón, atención al público. Y bueno, no tenía la menor idea de trabajar en un salón, atención al público, atención a mesas, digamos. Me parece muy bueno porque hay mucha gente que está buscando trabajo en esto, en el ambiente gastronómico y por ahí no tiene mucha experiencia para poder desempeñarse bien en el lugar, ¿no? Entonces es muy bueno esto. Este vínculo que se está estableciendo entre la Universidad y los trabajadores me parece que es muy interesante. Es una muy buena propuesta y es un acercamiento muy bueno para aquellos que no han tenido la posibilidad o el interés en acercarse a la Universidad con una carrera más longeva, sino con la idea de talleres. Me parece que es un primer paso para la educación y profesionalización de todo el personal que hay en la ciudad. Bueno, y de eso se trata, ¿no? Sí. Las universidades que salen a buscar otros alumnos que, como dice, yo nunca había pensado en ir a la universidad. Bueno. Claro, además se abren dichos de mercado y estos necesitan gente y ahí se crean fuentes laborales y ahí va la universidad a capacitar, sobre todo la universidad pública, pública, gratuita, privada y de calidad. Sí. Exactamente. Bueno, nos estamos yendo, esto ha sido Dato Universitario, nos encontramos mañana, Antonia. Sí. ¿Cómo le va, Reviglio? ¿Usted bien en esta vida? ¿Todo bien? ¿Mañana me lo cuenta? Y fíjate. Entonces nos encontramos mañana. Me va muy bien la vida, ¿vio? Sí. Sí, bueno. Chao. 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 ¡Gracias!